Ya está grabando para los papás de aquí. Y espero que en este año se cumplan todos vuestros deseos y todos los proyectos que tengáis. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Probando, probando, escuchando, estáis todos aquí. Queremos estar en Holanda 2017 y queremos seguir contando con vuestro apoyo. Ojalá, yo no me acuerdo, ojalá que qué. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, no, chiquirritín, chiquirriquitín! Esto no va a ser bien, yo no voy a la ingeniera, dale. Hola, soy Jenny Hermaso. Jenny o Jenny Peri. Que en el 2016 cumplís... ¡Cumplís! Ya está apuntito, yo creo que queda una o dos. ¡A veréis pastores! Y que sigáis soñando en grande... ¡Con nosotras! Y que sigáis soñando... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero sobre todo, ojalá que el 2020... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.